Macri vetó el aborto no punible, vergonzosa protección mediática. El país real volvió a desbaratar al virtual. Macri vetó hasta altura del partido 107 leyes en la ciudad de Buenos Aires. Uno solo se pregunta qué pasaría. Digo, vos querés que discutamos el aborto a nivel nacional? Decime qué puede llegar a pasar si a la semana de discutir el aborto a nivel nacional la presidenta decide vetarlo. Digo, ¿no? Digo, estaríamos ante un escándalo nacional. El 10 de diciembre, algunos dicen, después vendrá la vetocracia. Va a ser la presidenta. ¿Va a vivir vetando? Entonces el Congreso desaparece. La presidenta vetó con la velocidad del rayo. La era del veto. Algunos dicen que va a ser el Congreso de la vetocracia. Esperemos que no. Yo, viendo cómo se mueve el gobierno, obviamente hoy tengo que decir que es esperable. Creo que va a ser grave esa situación porque desconocer el poder legislativo, como uno de los poderes fundamentales de la democracia, como el corazón de la democracia, donde están representados todos los partidos políticos y las visiones de los ciudadanos, digamos, en relación con la ideología y la política, sería muy grave. El nuevo veto del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. ¿Por qué se decidió vetar la ley del aborto en la ciudad? La verdad que la ley que había sancionado la legislatura nos pareció inadecuada. Que desconocer el poder legislativo creo que va a ser grave esa situación. Yo no veo ese escándalo en la ciudad de Buenos Aires porque Macri votó una ley que acaba de votar la legislatura sobre un tema tan sensible después de discutir los cinco años en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y que es el veto número 107 en la ciudad de Buenos Aires. Este ingenioso afiche retrata a la perfección el contraste entre el lado mañeto de la vida y el otro. 107 nietos. 107 vetos. Es obvio que si este inhumano veto hubiese venido del gobierno nacional, el tema estaría recontrainstalado en la agenda mediática con múltiples voces opinando en contra. Pero como los medios dominantes son boletines oficiales del macrismo, nada se habla sobre esto. Y como siempre decimos, e incluso se le chispoteó a Grondona, la agenda la instala la cadena ilegal del desánimo. Yo todavía no estuve con mañeto, debo confesar que estuve con mañeto. Y mañeto dijo una cosa exacta. Miren, lo que pasa es que Clarín y La Nación fijan la agenda. Es verdad que esos dos diarios fijan la agenda. Miren, lo que pasa es que Clarín y La Nación fijan la agenda.